El Real Madrid ya no quiere oír hablar de miedos, presiones, psicosis y demás cosas que han sido calificadas de auténtica tontería por los jugadores blancos. Antes de iniciar el entrenamiento en la privacidad del vestuario hicieron terapia de grupo y todos se han juramentado para conseguir la victoria en los tres partidos que restan para así lograr la liga sin ningún sufrimiento. Así en este momento se notan los grandes y las personas grandes con personalidad y gente que en estas responsabilidades cae. A mí no me puede afectar la responsabilidad. A pesar de los deseos los jugadores madridistas reconocen que la presión que les ha llegado de Barcelona, de los medios de comunicación así como la ansiedad por conseguir el título de liga cuanto antes les está pasando factura. Duda no, porque nosotros tenemos mucha confianza en nosotros mismos, pero la presión sí que se nota un poquito, es normal, porque teníamos una ventaja muy importante, ahora solo son dos puntos, pero todavía es ventaja nuestra, entonces hay que tener eso siempre dentro de la cabeza.